Peluche no es rosa, peluche de otros colores Merlina no me está queriendo Merlina ya no me quiere Bueno ya vamos para otro juego Ya no me siento acá con otra Vengan acá Yo empiezo Ah No puedo hacer Oui Pas bien Puedo hacer lo mejor Pero bueno ¿Quién va? Yo Vamos tú puedes, vamos tú puedes Decía en él Lo hiciste super, super, super Gracias ¿Puedes tú, Merlina? No, gracias No quiero Ay, perdón Ay, yo no puedo decir esas palabras Tercera parte Me alegre, también of a mi No quiero decir eso Me alegre, aquí